y esa es nuestro sustituto, eso es correcto, y ese sustituto es Jesucristo. Y entonces hoy en día, ustedes ven cómo estamos enredados en las organizaciones. Y ellos dicen, los metodistas están teniendo un avivamiento. Por supuesto, eso no significa los bautistas. Esos son los metodistas, y estos están teniendo un avivamiento y demás. Y ellos, ellos excluyen a la otra persona todo el tiempo, pero nosotros no lo queremos ver de esa manera. Queremos seguir enfocando hasta que nos demos cuenta de que hay un solo Dios. Cuando ustedes ven tres de ellos allá afuera, es mejor que enfoquen los binoculares un poquito mejor, ¿ven? Ustedes están, ustedes están viendo alberrado, así que es mejor que los enfoquen bien. Y se den cuenta de que hay un solo Dios sobre todos nosotros. Y eres el Dios de la raza humana. Y si eres el Dios en absoluto, Él está interesado en cada ser humano, porque es su creación. Y Él está interesado en los niños, Él está interesado en los ancianos, y en los de mediana edad. Él está interesado en los colores de nosotros, y el blanco, el café, el negro, el amarillo, los diferentes tonos de nuestras pieles, de los países de donde provenimos nosotros, y nuestros antepasados. Él está interesado en todos nosotros. Él no solamente está interesado en los judíos, solamente, o en la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, o la que sea. Él está interesado en toda la raza humana. Y está tratando de hacer que la raza humana enfoque su palabra en una sola cosa y diga, hay un solo Dios. Y ese Dios dio un sustituto inocente al venir, llegando el mismo a ser hombre, con el fin de quitar el pecado para salvar a toda la raza humana. Juan el profeta lo ilustra tan hermosamente. Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel, todo el problema del pecado queda resuelto allí, en ese sustituto inocente. Pero, cuando el hombre comienza a echar manos de los binoculares de Dios aquí, él comienza, él mira tanto de lo natural que falla en ver la aplicación espiritual que la palabra da. Ahora, ven, esa es una de las grandes cosas que el hombre hace cuando él trata de mirar. Porque él mira como Caín miró por los binoculares. Él miró un logro personal. Caín pensó, ahora, si yo puedo deshacerme de Abel, entonces yo soy el único. Entonces, ven, allí, el otro hombre queda excluido. Eso es lo que el hombre ha tratado de hacer a través de los años, es tratar de excluir al otro hombre. Cuando él debería estar tratando de meter al otro hombre junto con él y ser un hermano. Ven ustedes, en lugar de tratar de decir, oh, ese grupito, simplemente descártenlos. Y este otro aquí, oh, bueno, ellos son esto o eso. Ven, no deberíamos hacer eso. Deberíamos tratar de traer todo a un solo cuadro sólido y ese es Jesucristo. Una joven anoche, en una entrevista, dijo, pero ella dijo, No, la hija de un ministro, había tenido alguna clase de una pequeña aventura amorosa y había perdido su mente por eso y entró en una crisis nerviosa. Una joven muy hermosa y como de 23 años. Y cuando ella era una muchachita de unos 12 años, ella estuvo en Chicago y sentada en la reunión, o fue en el gym. Y sentada en la reunión, el Espíritu Santo salió por la audiencia y la llamó. Le dijo quién era y dijo, tú tienes un soplo cardíaco. El doctor dice que no puedes vivir más de 15 años, pero así dice el Señor, tú estás sana. Ella nunca ni siquiera, nunca ni siquiera sintió un problema de corazón desde entonces. Y anoche, ella tenía un tipo diferente de problema del corazón. Era un problema del corazón espiritual. Su amante había oído y se había casado con alguna otra mujer. Ella todavía estaba enamorada. Y este muchacho, diciendo que él todavía estaba enamorado de ella, y que el padre de él lo había causado. Yo dije, ojo, tonterías, él no tenía que casarse con otra muchacha. Él lo hizo porque él había fallado en tener el tipo correcto de amor por ti. Así es exactamente. Pero ven, siendo que estaba todo enredada en eso, la muchacha estaba allí, en tal abatimiento así. Y ella dijo, oh, yo sé que ya ni me ama, yo sé, ven. Eso era todo lo que ella podía ver. Ella vivía en ese pequeño mundo, ella sola. Ella misma se había metido allí. Y la tomé de su mano, dije, escúchame. Y el Señor mostró una visión. ¿Ven ustedes? Lo cual ella sabía que yo no sabía nada al respecto de algo que había acontecido, un asunto entre ellos. Y cuando eso fue dicho, entonces eso la hizo reaccionar rápidamente. Yo dije, ahora mientras estés fuera de eso, mira el calvario. Ahí, tú estás saliendo y comenzaste tratando de beber. Y la hija de un ministro, la hija de un ministro pentecostal, y haciendo las cosas que estás haciendo, tratando de ahogar ese dolor. Ese hombre es alguien que no le importa en lo más mínimo. Yo dije, mira ya el calvario, muchacha. Esa es la única manera para regresar. Tenemos que enfocarnos a tal grado que si vivimos o morimos, nos hundimos o nos ahogamos, es el calvario, Cristo. Eso es a lo que Dios quiere que regresemos. Y los hombres, al enfocar la palabra de Dios, en lugar de tratar de enfocarla y hacerla que diga, lo único que Dios le hace decir, nosotros miramos al lado natural. Por lo tanto, eso, eso, el hombre al hacer eso, él mismo se mete en un lugar que se va tras la cosa que presentaba. Aquí es una oportunidad que nosotros, nosotros, el grupito, podemos hacer esto y podemos, no tendremos nada que ver con el resto de ellos. Y eso, ¿ven? Eso es lo primero que es presentado. En lugar de enfocarse en saber que es amor fraternal lo que deberíamos tener el uno para el otro y entendernos el uno al otro y amarnos el uno al otro y adorar el uno con el otro. Ellos degradan a un hombre por la ropa que él usa o la educación que él tiene o el color de su piel o algo así. Y eso, por lo tanto, separa a la gente y el hombre se va tras eso. Eso nunca le da al hombre interior una oportunidad de obrar. Miren, nosotros somos, nosotros somos un ser trino, alma, cuerpo y espíritu. Miren, pero cuando la mente natural, las dos fuerzas espirituales que obran en ustedes son su mente y su espíritu. Miren, ¿ven? Ahora la mente natural, que es muy refinada, tratará de lograr algo por medio de su inteligencia. ¿Ven? Y cuando lo hace eso, precisamente cuando lo hace eso, él mismo se aparta del hombre espiritual que está en él. Y ahí es lo que causa el problema. Ahí mismo, ¿ven? Él trata de hacerlo por sí mismo. Como hablé aquí, no hace mucho tiempo, creo que fue el tabernáculo que Dios es tan grande, que él puede llegar a ser tan sencillo. Ahora, ¿ven? Cuando los hacemos grandes, no podemos ser sencillos, ¿ven? Nosotros, nosotros sabemos mucho, y nosotros, nosotros tenemos que, oh, tiene que ser de esta manera, de la manera que lo decimos. O no es así en lo absoluto. ¿Ven? Bueno, de esa manera fallamos en ver a Dios. Pero si un hombre pudiera simplemente, un gran hombre pudiera simplemente hacerse más grande y más grande, y continuara haciéndose más grande, ¿qué haría él? Él tendría que regresar directamente a llegar a ser tan humilde y tan sencillo, a tal grado que la gente lo pudiera pasar por alto a él. Y no saberlo, ¿ven? La gran persona que está en medio de ellos. Exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros, nosotros medimos un electrón, nosotros dividimos un átomo, y enviamos un mensaje a la luna, y pasamos por encima de la grama común y corriente, de la cual no sabemos nada. Eso es correcto. La florecita, nadie puede explicar, o puede encontrar la vida que se esconde en esa semillita, allí debajo de la tierra, para producir una flor el próximo año. Una hoja común y corriente de grama. Todos los científicos en el mundo no pudieran hacer una ramita de grama, ni siquiera una hoja, ¿ven? Uno no puede hacerlo porque contiene vida, y por lo tanto, ¿ven? Nosotros, se ha dicho, los necios caminan con zapatos claveteados, con tachuelas, en donde ángeles temen pisar. Y eso realmente es la verdad. Nosotros pasamos por encima de las cosas sencillas. Pasamos por encima de Dios. Pasamos por encima de una orquídea, buscando una margarita. Ahora, eso es todo, ¿ven? Pasamos por encima de la orquídea. Y si tan solo nos simplificáramos, nos humilláramos, nadie pudiera mirar ni aún esa vida allá afuera, que es Dios, que es, es ceniza volcánica, con una vida en ella. Volteen, miren hacia allá. Allí está un árbol muy grande, un álamo, creo, que es, es ceniza volcánica con un tipo diferente de vida en él. Ese tipo de vida hizo un árbol, ese tipo de vida hizo una vid, ¿ven? ¿Y qué somos nosotros? Ceniza volcánica con vida en ella. Él nos hizo lo que somos, nosotros no seríamos más que eso. Pero Dios puso vida eterna en nosotros, y luego llegamos a ser súbditos de Dios. Luego nosotros estamos, nosotros estamos observando, enfocando entonces la palabra de Dios. Pero el hombre nunca le da al hombre interior una oportunidad de explicar lo que es correcto. Por lo tanto, eso es lo que causa el problema. Observen, nos damos cuenta de que si él no lo hace, entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta de que su temperamento, como el de Caín, se enciende, ¿ven? Y él no le agradó que Dios, al ofrecer el suyo, aceptara el de Caín, el sacrificio de Abel en lugar del suyo. Él quería ir también. Él quería su propio sacrificio. Él quería su propia manera, ¿ven? En vez de venir a Abel y decir, oh, hermano mío, estoy tan contento que Dios te haya aceptado. Ahora tenemos una manera que sabemos que Jehová acepta esta manera, porque él lo probó recibiendo tu sacrificio. No hubiera sido eso lo que se tenía que hacer, pero en lugar de eso, él se puso celoso. Ahora, ¿no ven ustedes la misma cosa hoy en los hombres? Ven, simplemente es su manera. Ven, ahora, en lugar de aceptar la manera que Dios vindica que es la verdad, de la manera que Dios mismo se mueve en la escena y dice, esto es, estas señales seguirán a los que creen. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros. Ven, el mundo, ustedes, el mundo no me verá, pero vosotros sí. Ven, Caín no me verá, pero tú sí, Abel. Ven ustedes, porque es, es la misma cosa. Y en vez de venir y decir, bueno, maravilloso, nosotros vemos a Dios orando en medio del pueblo. Hagamos eso, no señor, con credo, la misma cosa, y codicia, mejor dicho. Y con celo, la misma cosa que Caín tiene, él requiere la sangre de su hermano. Él trata de excluirlo, deshacerse de él. Ellos no son más que un montón de santos rodadores, son unos insignificantes. Ven, ustedes saben lo que quiero decir. Eso es lo que comienza el problema. Ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde se rompen los votos. Ahí es donde el rompimiento del compañerismo se para. Ahora, eso es lo que rompe hogares. Esa es la cosa que comienza a mover la rueda hacia los divorcios. Esa es la mismísima cosa que rompe el compañerismo. Eso es lo que rompió el compañerismo en el Edén. Es porque Eva falló en mantener el enfoque de su mirada en la palabra de Dios y escuchó a los razonamientos del enemigo. Ven, ven, si ella tan solo se hubiera quedado exactamente con Dios, así lo dijo. Eso es lo que concluye. Dios así lo dijo, pero ella no quiso hacer eso. Ven, ella cambió el enfoque de sus binoculares y empezó a ver que en vez de haber solo una manera, llegaron a hacer dos maneras. Ven, ella miró. Bueno, ahora tal vez este hombre pudiera estar correcto. Tal vez él está correcto. Ahora sabemos que Dios está correcto y tal vez él está correcto. Esto solo es más luz sobre lo que Dios dijo. Ven ustedes ahí. Ahí tiene lo mismo sucediendo hoy. Regresan exactamente al mismo lugar. Ven, ven. Ustedes ven dos ideas. Solamente hay una. No hay ningún credo. Es la palabra. La palabra de Dios. El propósito de Dios. El plan de Dios. Todos los otros planes nos sirven. Así que Eva hizo esta cosa mala. Y por esa razón Dios hoy, en su palabra, nunca permite que las mujeres sean ministros. Ven, simplemente no está permitido en la palabra. Esta mañana en nuestra casa estábamos hablando, sentados a la mesa desayunando temprano. Habíamos querido empezar para que sí pudiéramos llegar aquí a tiempo y poder regresar a la otra cita. Así que nosotros, yo dije, estábamos hablando en la mesa y estábamos hablando acerca de, la conversación surgió acerca de ángeles. Mi niñito José, sentado allí, dijo algo acerca de ángeles. Y dijo, papá, dijo él, los ángeles. Y yo dije, Dios es hombre. Pero dijo, los ángeles son mujeres. Yo dije, no hay tal cosa así. Ven, él dijo, bueno, ellos tienen, Sara, mi hija, dijo. Pero papá, dijo, allí ellos, ellos traen faldas puestas. Dijo, ellos, ellos son mujeres. Entonces, yo dije, es decir, algún psicólogo dibujó ese cuadro. Ellos nunca vieron en la Biblia a un ángel llamarlo ella. Fue él. Siempre es él. 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 No, no, ella. No hay tal cosa como un ángel siendo una mujer. Nunca lo hubo en la Biblia. Y no hay en iglesia del Dios viviente. No hay tal cosa como una mujer mensajera. Un ángel es un mensajero. Así que Dios nunca lo permitió. Porque la Biblia dice que Adán fue formado primero y después Seba. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en trasgresión. Ven, por lo tanto, ella dijo, Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni tener alguna autoridad, sino estar en silencio, como también la ley lo dice. Ahora, en eso, ven ustedes, ahora miren, como nuestros grupos pentecostales, que son las bases de eso. Ven, lo que hacen ellos, ellos obtienen el enfoque. Que bueno, miren, aquí, aquí está una mujer que puede predicar como un relámpago. Bueno, no hay ninguna duda en lo absoluto. Absolutamente. Yo he escuchado algunas mujeres predicadoras que podían predicar de tal manera que los hombres ni siquiera podían llegarles a los talones al hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es justo, ven. No tiene nada que ver. Pablo dijo, si alguno habla en lenguas y no hay intérprete, entonces que calle. Dicen, yo no puedo callar. Pero la Biblia dice que ustedes pueden, ven. Así que eso es todo. Ven, se debe hacer en orden. Bien, colocado en orden, puesto en su lugar y allí permanecer siempre en su lugar. Ven, allí ustedes se desenfocan. Eso causa resentimientos, codicia y demás. En lugar de enfocarnos de nuevo, con la palabra nos desenfocamos. Y ven, bueno, déjenos hacer lo que ellos ven. Ven, así es exactamente de esa manera entonces. Muy bien. Ahora nos damos cuenta de que eso rompe el compañerismo de los hogares, rompe el compañerismo de las iglesias, rompe el compañerismo de las naciones. Esa misma cosa. Las naciones lo quieren ver a su propia manera. Alemania lo quiere ver a su manera solamente. Rusia lo quiere ver a su manera solamente. América lo quiere ver a su manera solamente, ¿ven? Entonces, ven, eso es todo. Es el espíritu de las naciones. Uno lo encuentra a donde quiera que va. Encuentra un espíritu nacional. Yo fui. Y ellos tenían diferentes maneras. Es tan extraño. Si yo tuviera tiempo, me gustaría pasar rápidamente por alguna de las naciones y mostrarles. Cuando uno va a Alemania, uno encuentra un espíritu militar. Todo es militar. Uno tiene que pararse recto, caminar recto, dar sus vueltas con exactitud y todo. Es militar. Uno va a Francia y encuentra un espíritu inmoral. Solo mujeres y vino y licor y cosas así. Ven, uno va a Finlandia y encuentra un espíritu de fidelidad. Como que todo es honesto. Debemos pagar todo. Ven, se debe hacer. Tiene que ser de esa manera. No importa cuán duro ellos tengan que trabajar, lo que cueste. Debe ser de esa manera. Uno viene a América, uno encuentra un gran. Ja, 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 ja. Eso es lo que es. Sí, ese es el espíritu americano. Alguien cuenta un chiste sucio en la radio y todos se ríen de eso. Ernie Ford o algunos de ellos contando chistes que ellos idean. Ustedes saben, por todas partes, Arthur Goffrey y ese grupo como ese. Ven, ese es, ese es el espíritu americano. Uno lo encuentra de esa manera. Y luego sus espíritus se ponen celosos de otro espíritu y que hacen caos en guerra. Eso es correcto. Ahora ven ustedes, cada nación es controlada por Satanás. La Biblia así lo dice. Él es el Dios de las naciones. Satanás llevó a Jesús a la cima del monte y dijo, le mostró a todos los reinos que estaban en el mundo, todos los reinos, en un momento. Dijo, estos son míos. Yo hago con ellos todo lo que quiero. Dijo, te los entregaré si me adorares. Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Él sabía que él iba a ser heredero de ellos en el milenio. Ven, así que él no tenía por qué postrarse ante él. Él sabía que ellos iban. Ahora, cuando Dios venga otra vez y tome, forme su reino aquí. Ven, no habrá ninguna clase de espíritus diferentes. Un espíritu alemán y un espíritu francés y un espíritu noruego y un espíritu americano. No habrá eso. Habrá un solo espíritu. Amén. El espíritu de Dios viviendo en cada corazón. Eso es correcto. Y habrá una bandera, una nación, un pueblo, una hermandad, una paternidad de Dios y una hermandad de hombres. El reinado del Hijo. Sí. Entonces nos damos cuenta que porque la gente hace esto y causa estos grandes pleitos y demás. Ahora ven, mientras Satanás lo controle, van a haber guerras y problemas y guerra. Jesús dijo en San Juan, San Mateo 24, dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y guerra. ¿Por qué? Porque el príncipe de la tierra, Satanás, el poder de las naciones, hay un espíritu nacional aquí. Un espíritu nacional aquí. Son demonios. Ellos no pueden congeniar el uno con el otro. ¿Ven? ¿Alguna vez han llevado un grupo allá a la región de los esquimales en donde uno se transporta en trineo de perros en la parte norte de Alaska? Y muy allá en los alrededores del territorio del noroeste, cuando el guía allí estaba atando a esos perros llamados huskies y él ataba uno aquí y otro allá y otro aquí. Yo dije, ¿por qué hace usted eso? Dijo, están tan llenos del diablo que se matarían el uno al otro. ¿Ven? Solo matar. Eso es todo en lo que ellos piensan. Bueno, eso es el diablo. Ven ustedes, él es un asesino. Él, solo él, la nación solo. Aún demonios peleando contra demonios. Ven, ellos solos se pelean el uno con el otro. Pero Dios es todo amor, ven, así que ustedes no pueden sino solo amarse el uno al otro. Así que ven ustedes, todo el principio lo vuelve directamente a basar sobre sus espíritus exactamente de nuevo al principio. Génesis es el capítulo de la simiente y produce todo. Entonces, eso es lo que tenemos en la tierra hoy. Ahora nosotros tenemos guerras y victorias, grandes victorias. Una nación viene y derrota a la otra y dice, gloria, alcanzamos la victoria, los derrotamos. Y entonces, cuando menos lo piensan, ellos llegan a ser amigos y se estrechan la mano y comercian el uno con el otro. Y después de un tiempo, es otro presidente u otro rey entrará u otro gobernador, otro sistema. Y cuando menos lo piensan, aquí están, sus nietos regresan con armas peleando el uno contra el otro. Otra vez guerras y rumores de guerras. Y este otro venció al otro. Ahora, tú me servirás, tú sabes, yo soy el vencedor. ¿Y tú eres el qué? Tú eres el que ha sido vencido y demás. ¿Y usted solamente? Como una vez, yo escuché un comentario. Dios hizo al hombre y el hombre y sus esclavos. Dios no hizo al hombre para que reine el uno sobre el otro. Dios hizo al hombre para que fueran hermanos. Eso es correcto, para ser hermanos. No para que reine el uno sobre el otro. No una raza superior. No una nación superior. No un idioma superior. Señor, nosotros tenemos un idioma, el celestial. Ven, eso es correcto. Tenemos una hermandad. Eso es el hombre. Eso es el hombre. No importa quién sea él. ¿Por qué deberíamos pelear y matarnos el uno al otro? Pero ellos lo hacen. Entonces, algún día, una nación buena, o una nación que tiene un sistema en ella, está tratando de hacer el bien. Y está peleando por sus derechos. Y la nación mala entrará y tomará control de ella. Y entonces tomarán control allí. Y esta nación llega a hacer eso. Y luego, de acá para allá, solo cambiando de una a la otra. Las naciones han tenido muchas, muchas grandes victorias nacionales que ellos han tratado. Mientras han tratado de pelear por sus libertades y lo que ellas consideran ser de ellas. Y ellas tienen que, mientras Satanás las controle, ellas van a continuar peleando. Pero ellas han alcanzado muchas grandes victorias. Grandes victorias. Pudiéramos regresar al mismo principio y mostrarnos de una nación arreinado sobre otra nación. Y la celebración de grandes victorias y demás. Como en la Primera Guerra Mundial. Cuando tuvimos la Primera Guerra Mundial. Cuando muchas de las naciones se juntaron y se enfrentaron en Alemania. Y cuando Bélgica y las diferentes naciones estaban peleando bajo diferentes banderas. Y se le llamó la Primera Guerra Mundial. Ahora, yo... Hay dos hermanos sentados aquí. O tres, tal vez cuatro de ustedes que pueden recordar eso. Yo lo puedo recordar. Tengo 54 años. Y recuerdo, siendo un muchachito, como de nueve, ocho o nueve años de edad, en 1914. Déjenme ver. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Yo tenía cinco años de edad cuando estalló. Recuerdo cuando dijeron que iba a haber guerra. Y mi papá tenía como 22 años. Y tenía que enviarlo a la guerra. Oh, yo no podía pensar en eso. Que enviaran a mi papá a la guerra. Él venía por el camino. Venía en una carreta con muelles. Y traía un... Y él había ido a la tienda. La cual estaba a varias millas más abajo que nosotros. Y él traía allí un saco de frijoles. Nosotros. Y así que yo dije...